Bueno, Sobe, dime tú, ¿quién nos acompaña ahora? Bueno, mira, esto va a ser maravilloso, esta conversación, porque tenemos aquí con nosotros a una mujer bellísima, Alaima González, ella es músico de la Orquesta Sinfónica Nacional, desde el año 1995, y no cualquier músico, ella es la primera flauta de la sinfónica, además que viene a traer una noticia muy florida, muy musical. Hola, Alaima, qué bueno tenerte de nuevo por acá, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Hola, buenos días, muy bien, y con esa presentación más. Para nosotros es un honor, Alaima, conectar contigo en el día de hoy, y decimos tu nombre completo para que las personas te conozcan, Alaima González, primera flauta de la Orquesta Sinfónica Nacional de República Dominicana, y está aquí humildemente en Camino al Sol, invitándonos a una actividad maravillosa que ella va a estar protagonizando, junto a otro grande también. Claro, buenos días y bienvenida, Alaima, qué bueno que nos acompañas hoy. Gracias. Bueno, pues les comento un poco sobre este evento que vamos a tener en el Jardín Botánico. Por primera vez el Jardín Botánico abre las puertas a conciertos, esto es una experiencia nueva que yo estoy aprovechando, porque casualmente en el mes de febrero yo abrí una serie de conciertos en mi proyecto que se llama Música Ciudad. Lo comencé en la zona colonial de nuestra bella ciudad, con el nombre de Barroco Entre las Piedras, y en esa ocasión yo tuve como invitado especial un flautista portugués radicado en Viena, un concierto precioso que estoy llevando a cabo en las iglesias, o sea, en los espacios lindos de nuestra ciudad, para que las personas tengan una experiencia no solamente sonora, sino visual también. Pues ahora el Botánico acogió esta propuesta con muchísimo entusiasmo, y en esta ocasión también tengo como invitado un invitado muy especial, es el maestro Néstor Torres, que se unió, él está encantado con el proyecto, él dio el proyecto Barroco Entre las Piedras y me dijo, yo quiero hacer Barroco Entre las Piedras también. Pero surgió que entonces en este mes también está la Feria del Libro, y entonces iba a ser un poco caótico manejarnos en la zona colonial con este tema del concierto, que al ser música Barroca, cuando yo hago música Barroca, es muy íntimo, entonces no era como buena fecha, pero apareció el proyecto con el Botánico, y le dije, Néstor, vamos a hacer un twist, y vamos a hacer, ¿qué te parece? Si tú tocas música clásica, yo toco música popular. Intercambiando papeles. Qué bueno. Entonces, él me va a acompañar en la música clásica, y yo lo voy a acompañar en la música popular. Creo que va a ser una noche bellísima, bellísima, porque además el maestro Néstor es un encanto, y siempre, siempre he apoyado todos estos proyectos de flauta que yo hago en el país. Qué bueno. Tengo este proyecto de flautístico Nymph Project desde hace como cinco años. Siempre desde el principio me ha dado muchísimo apoyo con esto. Bueno, este evento está patrocinado por Mercasit, y también con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y, por supuesto, del Botánico. Las boletas se van a comenzar a vender el lunes, me imagino que en horas de la tarde, y tiene un costo simbólico de 200 pesos. ¿Eso es simbólico? Totalmente. Hay muchas personas que me han preguntado en qué lugar del botánico va a ser. Es muy cerca, o sea, donde uno se parquea, inmediatamente uno entra al botánico, a mano izquierda, tal vez como 400 metros o 500 de la puerta. O sea, que es relativamente muy cerca. Porque hay muchas personas, quizás mayores de edad, que no pueden caminar mucho, el botánico es grandísimo. O sea, que va a estar bien cerca de la entrada principal del botánico. Es a las siete de la noche. Hay un aforo de bastantes sillas. Ah, va a haber sillas. 50 sillas, o sea que... Yo espero que se llenen, ¿sí? Claro que sí. Espero que vayan con zapatos cómodos porque ese lugar donde vamos a hacer el concierto es muy lindo, muy bonito, pero el piso es de piedras y ladrillos. Claro. Entonces es mejor ir con unos zapatos cómodos para que no vaya a pasar... Claro. ...nada. Sí, sí, muy buena. Alayma, esta combinación de Alayma González, Néstor Torres, flautas, es el espacio, el Jardín Botánico, que como tú muy bien dices, es una especie de experimento porque es la primera vez que el botánico se abre a un concierto. Se han abierto a otras actividades, a exposiciones, a conferencias, pero a este concierto. ¿Nos pudieras dar unas pinceladas del repertorio? ¿Qué estaremos escuchando? Claro. Bueno, vamos a tener obras... Primero que somos nada más que dos flautistas en escena. No hay acompañamiento, no hay piano, no hay nada. Esto va a ser... Mucho más mágico. Pura flauta, claro. Genial. Bueno, y ustedes saben que la flauta es un instrumento muy bucólico, muy parecido también al canto de las aves. Por eso no lo quise como contaminar con más instrumentos. De repente se levantan las aves. Ese momento mágico, porque a las siete de la noche está cayendo ya la tarde, finalmente se está acostando ya el sol. O sea, ese momento mágico donde están todas las aves en el botánico, ya buscando sus niditos. Tú ves el cielo lleno, lleno, lleno de pajaritos. Es una belleza. Y vamos a estar nosotros dos en una fiesta de armonías y melodías. Vamos a tener obras de barrocas, por supuesto, de Telemann y de Bach, con algunos cambios propios del maestro Néstor, claro, poniendo su sazoncito en la música barroca. Vamos a tener también una obra, un tango de Piazzolla para dos flautas. Como dice el tango, va a tener tango también. También vamos a hacer obras de un compositor cubano, bueno, de Paquito de Rivera. Claro, muy conocido. Es una versión que él tiene. Ustedes saben que él toca saxofón, pero es un clarinetista excepcional también. Tiene una obra muy bella que se llama Leconerías. Y entonces hicimos una versión para flauta que yo la voy a ejecutar esa noche. El maestro Néstor va a tocar también algo de un compositor José Cerebriel, que es latinoamericano. Creo que también va a tocar algo puertorriqueño. Todo esto es la versión como clásica, ¿no? Y entonces vamos a tener yo, que sé. Atreverme, atreverme. A hacer... A mí me gustan... Néstor es un poeta. Es un poeta de la flauta en el mundo popular. Así yo lo veo. Y tiene una canción bellísima que es Alponsina. Sí. Alponsina y el mar. Sí. De todo el mundo. Bueno, pues esa... Yo me voy a atrever a hacer Alponsina. Qué maravilla. Esa noche, claro, con él. Pero me voy a atrever a hacerla. Y tengo una sorpresa, pero no la puedo decir. Porque es hasta una sorpresa para él con lo que vamos a cerrar la noche. Es algo que tiene que ver con nuestra música dominicana. También es una obra de Néstor. Para terminar, ¿verdad? Con la alegría que nos caracteriza a este pueblo. Ay, pero va a estar muy bueno. Mira, es con una gira, como dice Cintia, que yo voy para allá, Alayma. Tú sabías. Una gira. Qué bueno. Sí. Y las boletas... Recordemos que las boletas estarán disponibles a partir del lunes, Esa, Alayma. Sí, a partir del lunes, en la entrada del Botánico, igual, donde las personas compran su boleta normal para entrar al parque, ahí van a estar las boletas disponibles. Las boletas hermosas, además. Está tan bonita. Están bellísimas. Mira. Muy linda. Ay, Dios mío, con flores. Está tan linda. Sí. Y además, la hice, la mandé a hacer de un tamaño que quede como marcador de libro, para que nada se pierda. Porque como estamos en el Botánico y estamos en la Onda Verde, ¿verdad? Claro. Solán, esto es lo único que yo voy a utilizar en el concierto, que sea con papel. Bueno, lamentablemente, porque el programa es con el código QR. Muy bien. A medida que vayan entrando las personas, se les va a dar un cartoncito con el código para que lo abran en su teléfono. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, pues, Alayma González, muchísimas gracias por compartirnos los detalles de este concierto y, por supuesto, recordar que esto es concierto entre las flores. Esto será, vamos a recordar. El próximo jueves. Jueves 21. Jueves 21. A las 7 de la noche. Las boletas a la venta a partir del lunes. Así es. Para que la gente... En el botánico. 200 pesitos. Sí, simbólico. Hay que decirlo, porque esto es simbólico. Y eso es para, Alayma me decía, para aporte al botánico. Es un aporte. Sí, para aporte al botánico, que es mucha falta que le hacen. Ya, eso es. Muy bien. Alayma, muchísimas gracias. Ella es primera flauta de la Orquesta Sinfónica Nacional de República Dominicana y también directora de flautístico. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. Igual para usted. Gracias, Alayma. Un abrazo. Nos vemos el jueves. Gracias por la linda invitación. Gracias. Gracias.